Música Seguimos descubriendo rincones sorprendentes de nuestras tierras del sur. Una de las poblaciones más jóvenes, ya que se emancipó en 1990, pero con un antiguo y rico pasado. Bienvenidos a Los Montesinos. Los primeros pobladores de Los Montesinos se establecieron en las tierras de la heredad de la Marquesa. Un antiguo hacienda señorial en la que fue creciendo aquel primer poblado agrícola, al abrigo de un estimable templo bajo la advocación de la Virgen del Rosario, hoy ermita a la que los montesineros organizan romería en recuerdo de su primitiva parroquia. Su privilegiada situación nos ofrece entornos de enorme valor ecológico como las salinas. Apreciaremos la riqueza del humedal entre campos de cítricos y el parque natural, recorriendo la ruta salada, haciendo parada en la torre de observación para divisar la hermosa vista y su rica biodiversidad. El asentamiento de Los Montesinos se fue consolidando en el núcleo urbano con el paso del tiempo. Prueba de ello la construcción de su iglesia parroquial en 1886. Su fachada rememora las lejanas misiones y en su espléndido interior alberga la imagen de Nuestra Señora del Pilar, talla de gran perfección con rúbrica de Sánchez Lozano y una impresionante Virgen de la Dolorosa de la Escuela de Salcillo. La mejor gastronomía de raíces huertanas maridadas con el talento innovador tiene en su encuentro en el excelente trabajo de la chef Aurora Torres, un placer para los sentidos que remataremos con los mejores dulces tradicionales de Los Montesinos, como su afamada mona. Los Montesinos es una localidad con pujante potencial turístico que no olvida su vínculo agrícola, orgullosos de su pasado. Arrancamos travesía en la plaza donde se ubica su moderno ayuntamiento. Pero bueno, ¿quién tenemos por aquí? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Pues nada, oye, en nombre de los telespectadores y del equipo, gracias por acogernos aquí en Los Montesinos. Gracias a vosotros. Vamos a pasar un día y a mostrarlo también, lo mucho que de bueno tenéis aquí en Los Montesinos. Una población nueva, con apenas 30 años en realidad, pero con un antiguo y rico pasado, ¿no, alcalde? Sí, sí, la verdad que nosotros nos segregamos de otro municipio, el 30 de julio del 90, y sí que tenemos un poco de historia y de tradición, pero es a partir del 30 cuando ya somos municipios independientes. Fijaros si son antiguos pobladores de estas tierras que por aquí pasa la vía Augusta, nada más y nada menos. Sí, pasa la vía Augusta, también ha habido árabes, y también se han encontrado monedas árabes, hay tesorillos árabes, y sí, sí, es antiguo, pero la población es más reciente, el pueblo es más reciente. El primero, el último y el único alcalde, desde luego, de Los Montesinos, ¿verdad? El primero y el último no, habrá muchos más. Habrá muchos más, hasta la fecha, desde luego. Hasta la fecha, tal vez. Y que siga, desde luego, el trabajo, que ha sido un trabajo, ¿qué experiencia tan especial para un servidor público como tú? Sí, es una experiencia muy bonita. Arrancar, que pocos tienen esa oportunidad, digamos, de arrancar una población. Sí, la verdad que es con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero es un trabajo muy gratificante, porque cuando entramos al ayuntamiento, bueno, cuando nos dieron la segregación, aquí no había nada. Ni siquiera el edificio, ni edificio público, nada, consultorio médico, instituto, colegio, y la verdad que es muy gratificante y muy satisfactorio trabajar tantos años por tu pueblo. Desde luego que sí. ¿Cómo los definimos? ¿Cómo definimos a las gentes de Los Montesinos? ¿Y cómo podríamos hacer una pincelada de lo bueno a nivel turístico que tenemos acá? La gente de Los Montesinos es una gente muy acogedora, muy tranquila, es un pueblo tranquilo, en el que la gente elige vivir aquí porque tiene buena situación, buen clima, y estamos muy bien comunicados con respecto a la autovía, muy cerca de la playa, unos 10 minutos de la costa, no estamos en primera línea, pero estamos muy cerca. Entonces la gente prefiere vivir aquí, aunque tenga que ir a desplazarse para trabajar, pero prefieren vivir aquí. Y una huerta maravillosa que luego vamos a ir disfrutando. Tiene una huerta maravillosa que desde los riegos de Levante, desde el 1967-68, se instalaron aquí y esto era un cultivo todo de secano, algarrobos, almendros y vid, y desde entonces hay una pequeña huerta nueva aquí en este pueblo, ya con árboles frutales, alcachofas, habas, guisantes y todos los productos de la huerta. Que luego vamos a poder degustar en una gastronomía maravillosa y mostrar a los telespectadores. Alcalde, vamos a empezar a recorrer el patrimonio. Muy cerquita de aquí tenemos la iglesia parroquial. Sí, sí, la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar, que se segregó de la ermita o de la iglesia, que vais a ver también, creo, en la finca de la Marquesa. Esta es a devoción a la Virgen del Pilar, la otra es a la Virgen del Rosario. Perfecto. Y muy bien, tiene la imagen de la Virgen del Pilar, que es de Sánchez Lozano, tiene también la Dolorosa, el Sagrado Corazón y varias imágenes muy bonitas. Pues vamos a conocerla y vamos también a encontrarnos allí con la concejala de Cultura, que nos va a explicar precisamente... Bienvenidos a este pueblo, ya he dicho que es un pueblo pequeño, con apenas 5.000 habitantes, enclavado en la comarca de la Vega Baja y somos de los municipios más jóvenes, podríamos decir, junto con San Isidro, el Pilar y Montesinos. Pues seguro que vamos a disfrutar mucho la visita. Muy bien. Alcalde, voy a encontrarte con la concejala. Muy bien. Hola, Rosa Belén, Morán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Un placer. ¿Cuánta edad? Estamos aquí en la portada de la Iglesia Parroquial de los Montesinos, con su advocación a la Virgen del Pilar. Cuéntanos cuál es la historia de esta iglesia. Sus orígenes vienen de 1886, que es cuando comenzó la construcción de esta iglesia, este templo. Anteriormente, los feligreses de aquí pertenecían todos a la Marquesa, una ermita que visitaremos ahora también a continuación. ¿Dónde se encontraba, digamos, el primer asentamiento de los Montesinos? Sí, en la Marquesa estaba la primera población que había, unas 70 personas que se dedicaban a las salinas, al cultivo, la ganadería, viñas, y ahí es donde estaba el núcleo. Aquí habían casitas sueltas, prácticamente. Entonces, pues bueno, un misionero, don José Sola, misionero que venía de México. De hecho, la estructura del templo... Tiene un aire de aquellas misiones, ¿verdad? Sí, es muy diferente a todo lo que hay por aquí, por la zona. Pero tiene una belleza austera, ¿verdad? Sí, muy bonita. Y nos contabas, ¿no?, que José Sola fue el misionero que... Pues sí, él hizo una promesa a la Virgen de México, que en el primer lugar, si llegaba vivo, donde llegara, que iba a construir un templo. Desembarcó en Torrevieja, allí tenían ya muchas parroquias, luego el núcleo más cercano era la marquesa, que también estaba ya la parroquia, y entonces, pues pensó hacerlo aquí. Entonces, uno de los terratinientes que habían aquí en la zona, Carlos Xichini, pues fue el que cedió los terrenos, y este hombre, con la ayuda de todos los campesinos y la gente que vivía por aquí, pues en dos años construyeron la ermita. Hablamos también de las imágenes, creo que tenéis tesoros, unas imágenes... Sí, muy bonitas, muy bonitas, destacar como nuestra patrona, que es la Virgen del Pilar. Hubieron dos imágenes, una fue quemada en la guerra, inmediatamente, por encargo también de una mujer de aquí, de una señora del pueblo, pues le pidió a toda prisa que construyera otra. Hay una imagen también de la escuela de Salcillo, ¿verdad? Sí, la Dolorosa. Esa fue posterior, esa fue en 1954, aproximadamente, cuando también por encargo de una señora de aquí del pueblo, pues construyeron también la... hicieron la imagen de la Dolorosa. Bueno, pues nos vamos de la parroquia más contemporánea, digamos, más actual, a esa, lo que fue también parroquia, fue iglesia fundacional, y hoy es una ermita que creo que forma parte, de nuevo, del corazón, ¿no?, de todos los habitantes de los montesinos, ¿no? Pues sí, la marquesa, pues pertenecía, era como una parroquia de apoyo a San Miguel de Salinas. Pues si te parece, vamos a conocerla, y nos lo cuentas, insito, y la trasladamos también a los espectadores. Perfecto, vamos allá. Muy bien. Vamos a Belén, estamos en un entorno de huerta, fantásticos, esto es la ermita de la marquesa, en lo que era el antiguo poblado agrícola, ¿verdad? Pues sí, este poblado, de aquí surgió luego los montesinos, donde nos encontramos ahora, pues es de la época de los romanos. Aquí esta ermita se erigió, y ahora bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario, pero por lo que vemos en este campanario de dimensiones impresionantes, debió ser algo fortificado, incluso una torre vigía. Claro, de hecho, cuando en la última restauración que se hizo del templo, se detectó que era una torre vigía, una antigua torre vigía, y fue declarada Bien de Interés Cultural por la Consellería en el 2014. Ajá, o sea que posteriormente, como vemos, se añadiría la parte del campanario, y por eso estas dimensiones, nada habituales, ¿verdad?, para un campanario, sino más bien para una torre vigía. Es un lugar también de tradición, de fiesta, aquí se realiza una romería muy especial, ¿no? Claro, por supuesto, en el mes de septiembre, aunque la Virgen del Rosario es de octubre, pero puesto que las dos patronas que tenemos, la Virgen del Rosario y la Virgen del Pilar, son muy seguidas, se solapan las actividades, entonces se decidió, desde hace ya muchos años, de hacerla siempre la última semana de septiembre. Coincidiendo con el traslado, se organiza una romería en este entorno natural tan especial, es una actividad muy esperada por todos los montesineros, la gente tiene mucha devoción aquí. Bueno, y hablando de los momentos especiales para montesineros y montesineras, cuéntanos cuál es lo más importante del calendario festivo, ya hemos hecho algún apunte, pero cuáles serían las otras fechas también especiales aquí en los montesinos. Bueno, si hablamos de fiestas patronales, pues tenemos la patrona, la Virgen del Rosario, como hemos dicho, luego tenemos la Pilarica, la Virgen del Pilar, que es la fiesta fuerte, la festividad fuerte en montesinos. Luego hay un dato también importante, que para nosotros, que nos sentimos muy identificados, que es el tema de la procesión del encuentro. Todo el recorrido que hace la Virgen, se hace una alfombra, muy bonita de flores, en la que participan, pues bueno, centenares de personas. Vamos a conocer junto a los telespectadores, esta tierra donde nacen los senderos, donde la actividad, desde luego de disfrute de la naturaleza, de entornos y de ecosistemas bien especiales, y además de deporte, pues vamos a conocer precisamente esas rutas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, vamos para allá. Vamos. Bueno, aquí estamos en el plano que muestra, todas las rutas de senderos, tenéis desde luego una riqueza en patrimonio natural, extraordinaria, ¿verdad? Sí, no solamente dentro del término de los montesinos, sino también a través de estos 13 itinerarios, que hemos diseñado, con esta, espacios naturales, de la comarca de la Vega Baja. Entendemos de que los montesinos está ubicado en un lugar estratégico, con una conectividad, pues muy sostenible y muy accesible a los espacios naturales, por ejemplo, como decirte, el Parque Natural de la Mata y Torrevieja, los otros del Río Segura, el Embarse de la Pedrera, y tenemos infinidad de posibilidades. Entonces, de alguna manera, nos presentamos como el municipio donde nacen los senderos, y hacemos esta propuesta de diferentes distancias, que va desde 3,5 kilómetros, hasta más de 40 kilómetros de itinerarios señalizados todos. Entonces, el punto de partida es este. La persona que quiera hacerlo, pues, o bien andando, corriendo, en bici, bueno, y en bici, aquí tenemos el rincón mecánico, también en este enclave, para que antes de salir con la bici, la pongan a punto. Se puede hinchar la rueda, se puede poner la bici, se puede poner la bici, se puede estar a punto para hacer los recorridos. de herramientas, donde la gente, pues, pone a punto la bici, y entonces ya, pues, a través de los códigos QR, se descarga el itinerario que quiera realizar, y nada, pues, adelante, y a descubrir esta comarca, y todo el término municipal de los montesinos, a través de sus campos de cítricos, y como decía, que conecta, pues, los diversos espacios naturales, y parajes que tiene, que tiene esta comarca. Con una riqueza natural, extraordinaria, una avifauna, también, magnífica, porque es una zona de humedales, que es absolutamente privilegiada, y en efecto, con aromas de azar, ¿verdad? Porque se corre, o se hace bicicleta, o se anda, entre naranjos y limoneros. Bueno, nos vamos a ir a una de las ubicaciones, ubicaciones especiales, donde se encuentra un mirador, precisamente, para poder avistar, esa riqueza de avifauna, que tenéis en la zona de los humedales, y del Saladar. Efectivamente, desde el mirador de la ruta de Salada, pues, de ahí se puede avistar, no solamente, el espacio natural de la mar de Torrevieja, su laguna rosa, que es muy singular, sino también, todos los campos de cítricos, que rodea este pueblo, como son los montesinos. Deseando estoy, de conocer ese lugar privilegiado, ese mirador, y encontrarnos cerca de los humedales, y del Saladar. ¿Vamos para allá? Vamos. Empezamos. ¡Vamos! Bueno, Ana, nos hemos venido aquí, al mirador de la ruta Salada, es, desde luego, un lugar privilegiado, para avistar, avifauna, y para contemplar, esta zona maravillosa, de la humedal. Sí, sí, como tú bien dices, aquí tenemos una riqueza, de flora, y fauna, muy diversa, y vinculada, a lo que es un humedal, una zona, pues húmeda, que son pocas, en el mundo. Y bueno, y única, única, es esta laguna rosada, que tenemos detrás de nosotros, que es, pertenece al parque natural, de la Mata, y Torrevieja, a pesar de que los montesinos, también está dentro, de este, de este parque natural, que, que toma ese color rosa, que se puede avistar, desde la luna, según dicen, yo no subio todavía, pero, que se os cuentan, aquí tenemos flamencos, tenemos también aquí, muchos cenizos, o sea, una serie de, de aves, muy importante, que de hecho, viene gente de toda Europa, para visitar, y ver, y estudiar, las diferentes aves, que se encuentran, en este paraje natural. Y hablabas también, de la, de la flora, de la, de la vegetación, una vegetación, que, en tiempos, fue una vegetación, también de aprovechamiento, aquí, desde luego, en estos territorios, ese poblamiento agrícola, que dio lugar, luego a la población, de los montesinos, lógicamente, tenían que abastecerse, de lo que tenían, en el territorio. era una zona, muy pobre, muy desecano, entonces aquí, lo que había, era esparto, había palmitos, entonces la gente, pues recolectaba, ese esparto, y ese palmito, para luego, transformarlo, pues desde escobas, hacían cestos, hacían también, temas de cuerda, y era, era un sustento. Es verdad, que entre el aroma, del azar, en primavera, tan cerquita del mar, en este entorno, hay auténtica magia, y además, creo que en este entorno, preparáis actividades deportivas, en fin, de mucho nivel, incluso, tenemos un calendario, de carreras, muy denso, empezamos en junio, con la Backyard, que es una carrera, de ultrafondo, también dentro de esa edición, hacemos una carrera, de 100 kilómetros, de 50, luego en octubre, después de las fiestas patronales, tenemos la Milla Urbana, y luego, en noviembre, tenemos, la 5 y 10K, que este año, hacemos el décimo aniversario, es una carrera reivindicativa, contra las violencias machistas, y entonces, tiene un circuito, que es urbano, de asfalto, y también tiene tramo, que pasa por aquí mismo, por la ruta asalada, entonces, tiene esa dualidad, de un poco de trail, de tierra, y de asfalto. Para el trail, no me he venido preparado, hoy Ana, pero sí que me gustaría, con tu compañía, pisar ese sendero, y seguimos hablando también, de las múltiples actividades culturales, que tenéis en los montesinos, ¿te parece? Vamos allá. Bueno, pues después de las rutas asaladas, se nos ha abierto el apetito, que mejor que venir, a saludar, a conocer, y a disfrutar, del trabajo de Aurora Torres, en la herradura, estamos en uno de los, magníficos salones, de tu restaurante Aurora, que es una casona, maravillosa, que nos es un viaje, a través del tiempo esto, una maravilla. Bueno, para mí ya resulta, bienvenido, para mí ya resulta, un poco habitual estar aquí, pero sí entiendo, que la gente que venga, a una casa del siglo XIX, se sienta como en la casa de su abuela, es una sensación extraña. Es un viaje también, al mundo de nuestros abuelos, a nuestras abuelas, y también tu gastronomía, de alguna manera, pretende ser eso, es decir, tradición, esencia mediterránea, de la huerta, pero con imaginación, con creatividad. Bueno, yo empecé haciendo una cocina, un poquito más tradicional, más cercana, pero siempre respetando, el producto de la Vega Baja, siempre respetando, los nuestros, nuestras raíces, todos los productos, de la huerta valenciana, todos los productos, de la Vega Baja de Segura, y en el confinamiento, pues decidí, innovar con esos productos, siempre fiel a ellos, y hacer alguna cosita diferente. Un menú, que es una experiencia, que vamos a poder compartir, con los telespectadores, gracias al arte de Aurora. Bueno, pues cuéntanos, qué es lo que vamos a disfrutar, porque creo que es una auténtica experiencia, ¿con qué vamos a empezar? Te empiezo explicando, que el salón se llama Lula, que es en honor a los apodos de los pueblos, que es el apodo de mi abuelo, el apodo que tenía mi madre, y el apodo que un día, yo me sentía avergonzada, que me llamaran por el apodo, y a partir de una edad, te identificas, y te sientes orgullosa de ello, son las raíces, es la esencia, exacto, y entonces arrancamos con una granada mollar, con un bombón de granada mollar, coronado con un oropel, como en el Misteri del... La famosa mangrana del Misteri, claro, eso es, y aquí en sabores, no te formáis el sabor, pues ahí vas a tener esa sensación, de estar ahí viviendo el Misteri, muy bien, después del snack, es un pequeño snack de bienvenida, con una ensalada, la ensalada es un plato, que tiene que estar, en el centro de la mesa, o en la mesa, en la Vega Baja, sí o sí, el problema, era cómo hacer la estética, y que tenía que tener, un sabor muy contundente, luego te sorprenderás, y verás un poquito, como es, con una alcachofa de la Vega Baja, un tomate nuestro, una hueva en salazón, una lámina que preparo de hueva en salazón, tallos de alcaparra, caviar cítrico, y encurtidos, todo dejo. Es un festival, absoluto, estamos en los entrantes todavía. Estás en el entrante. Luego vamos a pasar a un huevo, a baja temperatura, que va confitado con un tomate seco, un tomate de la huerta de aquí, ñoras verdes encurtidas, ñoras secas de guardamar. Esencia de la huerta. Para mojar pan. Vamos. Un pan que además preparo yo misma, de centeno, por lo que raíces mediterráneas, tener un poquito de tradición, de hacer panes ácidos, panes que no tienen mucha elaboración, pero sí tienen mucho tiempo, y mucho cariño. Muy bien. Bueno, seguimos adelante con el menú. Después del huevo, seguimos con un arroz, como alicantina tenía que poner un arroz en el menú, pero quería hacer un arroz diferente. Entonces he hecho un arroz, que he hecho con una piel de la berenjena tostada, dándole un sabor ahumado, y con un pulpo seco, que hacemos nosotros también aquí. Con unos toques de limón, verna, de aquí de los Montesinos, que va a ser. Bueno, maravilloso. Qué limones que tenéis aquí. Si es que, si no usamos lo que tenemos alrededor, si es una maravilla, si los coges del árbol y los hueles, y ya te inspira a preparar un plato con ellos. ¿Cómo no ponerlo en el? ¿Cómo sigue la experiencia, Aurora? Sigue con una ternera glaseada, que está 36 horas guisando, a baja temperatura, con arrope y calabásate, o arropita yaich, porque es una cultura valenciana. Lo del arrope de higos, melones del carrizal, y calabazas y boniatos. Contraste, pero esencia y tradición. ¿Qué más? Y luego vamos a terminar con un postre, que se llama limón de los Montesinos. Y hasta aquí puedo leer, que decía Mayra de Marquén, o me cuentas algo más de ese limón. ¿Cómo va a tratar de ese limón? No, el limón lo vamos a dejar de sorpresa, porque el limón es muy especial. Sorpresa en el paladar y también a la vista. Vamos a disfrutar de todo. Aurora, estoy seguro que va a ser un auténtico deleite, así que vete dando ya la enhorabuena, por supuesto, a todo tu equipo de cocina, porque esto, como todo, al final, es un trabajo de equipo. Bueno, pues he quedado con el alcalde y con Ana para disfrutar en buena compañía de esta comida. Pues yo creo que, como decimos en valenciano también, a la taula y al yit, al primer crit. Vamos a ello. Bueno, pues después de esta experiencia que nos ha explicado Aurora y que ahora vamos a disfrutar, aquí nos encontramos debajo de este limonero, símbolo también de los montesinos, la misma Aurora también nos lo ha explicado. Hay un postre sorpresa con los limoneros en esta sala fantástica. Aquí me encuentro de nuevo con José Manuel y con Ana para el momento de la despedida, porque es verdad que los telespectadores están disfrutando mucho del programa. Pero también, oiga, esto de la experiencia hay que probarlo, hay que venir aquí. Hay que venir. Os invito a todos a que os deis una vuelta por la Vega Baja y en concreto por el pueblo de los montesinos y veréis cómo os gusta tanto la gastronomía como los paisajes, como todo lo que habéis visto en el municipio. Pues nos llevamos, Ana, parte de vuestra esencia, de vuestro carácter también, un poquito en el corazón, los paisajes también, que nos han encantado y nos queda la gastronomía. Así que, si te parece, Ana, también una invitación para los telespectadores a que se acerquen. Estamos muy cerca. El sur no solo que existe, sino que hay que reivindicarlo, el sur de nuestro territorio. El sur de la Comunidad Valenciana es un territorio rico, variado, diverso, que hay que descubrir y sobre todo los montesinos. Un municipio a segunda línea costera que tiene esa esencia de pueblo y que, bueno, pues que vengan, que vivan una experiencia y que nos conozcan en profundidad. Desde luego, vamos a terminarlo con la gastronomía. No me parece mejor manera de hacerlo. Pues aquí os espera, los montesinos. Gracias. Vale. Que sea buen provecho, ¿no? Gracias. Tierra de humedales con aromas de azahar. Los montesinos, donde nacen los senderos. Los montesinos, que bajen las sole Él. Gracias por ver el video.